hola de nuevo chicos y chicas bienvenidos a mi canal con la guía de pokémon luna vamos a ver a este pequeño osito estuve y aquí hay un snowball es nuevo una pelotita vale vamos a investigar la casa como dije aunque la vimos en el anterior vídeo hay un morcrow hay un peluche de que fue ahí es un muñeco que ha sido cuidado con mucho min las hay un kit de maquillaje y un porta lentillas parece que son bastante populares en la lola vale parece ser el diario de lilia está cerrado con un candado muy brillante no se puede leer lo que hay escrito hay un libro hay que hay varios de líneas parece que hay tratan de temas bastante difíciles hostia este es el sofá cama donde duerme lilia la almohada y la sábana tienen un aroma fresco como si estuvieran recién lavado me puedo sentar aquí es la cama de cosmo parece que el refugio la estado modificando pero pues ya no son allá había un ventilador también hay los bis ahí hay un mueble y parece ser no este hecho lo que viniera el equipo de manos y romperas la ventana de detalle del fondo van aquí había una escalera este es el pez el ordenador profesor kukui en la pantalla en la imagen de pokémon que no habías visto nunca antes oh pokémon este ha de expresar hace boxeo oh un poliwyr está entrenando para ser un campeón hostia mira un gimnasio bueno un minignasio me puedo me puede sentar lógicamente no no me puedo sentar qué mierda es esta en los diagramas del acuerdo explica los efectos de los movimientos bajo el agua vale muchos más libros cajas clasificación de momento de los pokémon pueden clasificarse en tres ataques físicos especiales y ataques de estado los físicos infligen daño que se calcula en función del ataque de que ejecuta el movimiento de defensa de quien lo recibe ataques especiales daño que infligen un ataque especial de quien lo ejecute defensa especial y los de estado sobre quién sobre quien los recibe son muy variados se han utilizado más de 600 movimientos que los pokémon pueden usar en combate sin embargo un pokémon sólo puede aprender un máximo de cuatro movimientos para aprender un movimiento nuevo debe olvidar uno antiguo existen varias formas de aprender movimientos además de muchos misterios por resolver sobre los mismos vale un poquito así y la explicación hay cajas de cartón con aparatos eléctricos a esto va a ser para cambiar a roto más no porque roto está la poquete qué mierda es verdad que los podemos son una ayuda inestimable en mis investigaciones pero para mí son más que eso son como un miembro más de la familia se nota tienes a todo este sofá no no esto no lo he visto que vi el montón ah bueno si lo habéis visto como tengo los pokémon he hecho mierdas no hay una máquina para curar ni ni nada por el estilo que es esto lo tienes que tocar en el centro del mapa coño yo quiero ah vale el centro de mapas eso me entiendo no eva eva en evaluación nada vamos para atrás vamos vamos está bueno es muy intuito 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 ah tenemos un 1% cuánto tiempo llevamos debido que no lo tengo controlado unos 4 minutos más o menos pues nada deberíamos de ir por arriba supongo si 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 mejor vayamos por arriba para o es un milagro que no nos hayamos encontrado con ninguno esto es un centro pokémon ven que te lo enseño oh oh ya estamos cerca de conseguir a nuestro pokémon de evento más las será el siguiente vídeo vale un vídeo a ver cuando quieras curar a tu equipo habla con la chica del mostrador ella se encargará de que tus pokémon queden como nuevos es genial ¿verdad? no soporto pero a los pokémon maleditos hostia han cambiado el ordenador eso es el ordenador puedes usarlo para depositar a tus pokémon o para sacarlos y añadirlos a tu equipo ahora lo veremos las tiendas en la tienda de pokémon encontrarás todo tipo de objetos útiles para el recorrido y ensurar así que no dudes en pasarte por ahí de vez en cuando y la tienda ¿no? ah no el café y eso de ahí es la cafetería del centro pokémon a veces me gusta pasarme por ahí tomarme una leche para relajarme eso es de eso es de Yoto en una guía de viajes leí que las bebidas varían de un centro pokémon a otro así que vale la pena pasarse siempre para ver que tiene puede que tenga algún dulce para acompañar tu vida e incluso algún que otro consejo para tu recorrido ensular interesante interesante espero que te haya quedado todo claro dirijámonos ahora a la escuela de entrenadores pero antes aprovecha para recorlar tus pokémon si crees que hace falta o sea que he puesto la escuela de entrenadores como nuestro siguiente destino vamos la rotonda es la polla es la madre mía a ver no se ve bueno ya se vio en la demo pero bueno bueno vamos a a ver el ordenador primero vamos a ver si tenemos pociones o algo vamos a ver el modelado un segundo que quite esto que creo que no se ve vale que bien hay 8 cajas vale 8 cajas con la y se busca un pokémon de acuerdo vale es similar a zafiro alfa vale que lo usamos para eso es el equipo pokémon que queremos ah mira es muy fácil o sea tocamos el pokémon o sea tocamos el pokémon y lo queremos mover arriba a la izquierda vale arriba a la izquierda no hace falta arrastrarlo pero bueno está aquí vale y lo ponemos aquí vale esto es esto es esto es para 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 seleccionar vale vale el botón de la este que está señalado es para seleccionar el botón de en medio este equipo ah bueno tocamos un pokémon y lo dejamos vale vais a ver como que rápido lo paso lo dejo aquí vale lo voy a pasar super aquí podemos usar el pad direccional es decir la cruzeta mira voy a coger a roulette vale me pongo aquí para que veáis que no lo muevo mientras hablo con vosotros lo voy a seleccionar y lo voy a pasar rápidamente al equipo lo seleccionamos y ya está información del pokémon ah no las cajas son dispositivos podemos ver a los pokémon de sitio para organizar las cajas se pueden acceder a ellas desde cualquier ya puedes alternar entre tres modalidades pulsando el X la primera organiza a tu gusto los pokémon de la caja por ejemplo cambiarlos de sitio e intercambiarlos por pokémon de tu equipo la segunda modalidad permite organizar los objetos que tienen equipados puedes dar objetos a tus pokémon o intercambiarlos entre ellos la tercera es el registro de equipo de combate puedes registrar un máximo de 6 pokémon para participar en torneos es posible registrar un mismo pokémon en varios grupos distintos lo que te da mayor flexibilidad eso está muy bien puedes cambiar los controles pulsando Start o Select el cursor rojo indica controles por defecto el azul mover varios pokémon en sucesión y el verde la selección múltiple de pokémon ¿qué hora es a todo esto? vale pulso ahí para activar el modo búsqueda podrás encontrar rápidamente un pokémon siguiendo criterios como su nombre tipo o movimientos ¿vale? me gusta me gusta así como está un segundito por favor un segundito ¿vale? vamos a dejar a Leliva en la caja 8 ¿vale? nos salimos nos salimos nos salimos y volvemos a entrar ¿de acuerdo? nos vamos a la caja 8 y volvemos a la 1 claro que sí no, no esto ya lo hemos leído ya lo hemos leído vamos primero a la tienda bueno a hablar con este señor puedo llevar a la vez se sale si captura alguno más y yo y ya tengo mi equipo completo se van directos a mi PC muchas gracias en la tienda de Pokémon puedes comprar y vender objetos para quedarte tranquilo te recomiendo que te hagas un buena copia de Pokémon y pociones no importa quién seas o de dónde vengas si eres un entrenador con Pokémon ¿a qué podrás hacer que tu equipo se recupere y usar tu PC? lo mejor de todo es completamente gratis bueno vamos a la tienda vale veamos que que tiene ¿de acuerdo? que tiene Pokémon tenemos no tenemos 10 mira se ve aquí arriba ¿vale? poción tenemos 10 antídoto tenemos 1 antipolarizador tenemos 1 despertar 1 antiquemar 0 antihielo 0 cuerda huida repelente vale aquí tenéis el precio al lado vale si usas la comunicación inalámbrica e intercambios Pokémon con tu amigo todos salís ganando vamos a ver los precios de aquí venido a la cafetería de centro Pokémon ahora mismo son las 11 en Alola aquí podrás relajarte mientras tomas una de tus vidas favoritas ¿qué te gusta que tomas hoy? ni una de leche leche mucho muy bien he cambiado de idea vale vale chicos y chicas lo dejamos aquí llevamos 10 minutos de vídeo lo vamos a dejar aquí por una sencilla razón porque ahora nos vamos a ir a la escuela de entrenadores y nos querrán explicar un montón de cosas entonces el vídeo va a durar mucho va a ser muchísimo va a ser muchísimo texto va a ser muchísimo texto y no quiero que ah mira tenemos cosas nuevas a ver la Pokédex la bolsa ah mira la conexión rápida el Festiplaza el lector QDR el vídeo de combate el Poké ah mira el Poké Relax pero no veo vale nada vale esto lo voy a hacer en el otro vale ah mira ya podemos cambiar de Pokémon porque tenemos otro pero vamos a ver que más tenemos bueno las opciones que más que más configuración de botones normal L igual a A vale caja manual automática venga aceptar pasaporte nuevo no has dado tu primer paso de un entrenador tenemos dinero 35.684 Pokégenes el ID lo hemos cambiado vale porque he tenido que empezar otra vez la consola o sea el juego porque no sé yo grabo varios vídeos que hice pero bueno podemos cambiar la foto vale con L podemos con L y R podemos rotar el modelo da igual toma el por culo claro es que he cambiado lo bueno da igual bueno eso lo he dicho que lo dejamos aquí porque vamos a la escuela Pokémon mucho texto y mucho todo y bueno espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis si os ha gustado el vídeo darle a me gusta dejar un comentario abajo añadir el vídeo a favorito suscribiros al canal si no lo estáis compartir el vídeo con vuestros amigos amigas a través de las redes sociales en vuestro muro de Facebook Twitter o lo que tengáis 20 Reddit etc etc aplicaciones móviles Whatsapp Line Telegram Line Telegram etc y a mi me pueden seguir en las redes sociales Facebook Twitter etc todo está en la descripción nos vemos en el próximo vídeo adiós